Se llama Coffee Break Coffee Break, ¿Coffee Break, señor? Vamos a tener el Coffee Break, que es una cafetería que se va a llamar la cafetería, por cierto, Cafetería Chari porque es una cafetería que ha legado a una persona, a doña Chari y se va a quedar ahí donde van a trabajar a Armando Roblán va a trabajar en esa cafetería que ustedes van a ver en este momento digo, parecido a lo que más o menos va a ser la cafetería van a trabajar a Armando Roblán, van a trabajar Choyo Boy, va a trabajar Che Manuel y un gran elenco de artistas más artistas invitados y también Los Angelitos, que van también a venir en el Coffee Break en la cafetería de doña Chari, Coffee Break así que vamos ahora a presentarles a ustedes un invitado que ha tenido a bien escoger, doña Charitín para este show, que va a ser el último de la serie de los 11 años 11 años, oye, 11 años que fino me puse qué bruto, ¿verdad? ¿cómo diría Inocente? ¿cómo diría Inocente? ¿qué es? ¿qué es? en los 11 años de doña Charitín que hace la pausa por estos momentos vamos a presentarles a ustedes a ¿qué tal no, mami, del Can Can, algo así? ¿eso es de ahora? no, muchachos, es más viejo que el frío ese viejo que se acabó, imagínate, en la época del Can Can por allá, el siglo pasado, recordamos más bien a Toulouse-Lautrec el famoso pintor ese francés que por cierto, una vez que tu mamá y yo, antes de tu nacer fuimos a Francia hicimos un especial en Francia donde yo hice el personaje de Toulouse-Lautrec y tu mamá, mientras tanto, bailaba Can Can o sea, el Can Can, esas en aguas grandes que se ponían las mujeres antes para bailar en una especie de night club que existía más o menos en Francia el Molin Hush de aquel tiempo pues básicamente lo hicimos, hicimos una recreación de eso que me gustaría que lo recordáramos ¿ok? para que tú veas más o menos de la época que es el Can Can tu mamá lo usa ahora, pero eso lo usó hace muchísimo tiempo y ella le envía un mensaje de que dentro de tres a cuatro meses estará de nuevo con ustedes y que la semana que viene, pues tenemos el programa ¿cómo que se llama, Chery? el programa Coffee Break no, Marino, es porque yo no me acordaba es que la memoria de él está mucho mejor que la mía Coffee Break, es una cafetería se llama la cafetería Charly pero el programa se llama Coffee Break el break que coge todo el mundo es la pausa que coge todo el mundo así que estén pendientes porque va a ser un programa ameno de comedia musical va a haber invitados musicales, va a haber comedia van a estar Los Angelitos, va a estar este, Yoyo, va a estar este Roblán, Che Manuel y un elenco de estrellas de invitadas que van a venir así que estén muy pendientes a Coffee Break empieza la semana que viene a las ocho y media en el espacio que ocupa este programa el programa de energía Charity pero, Doña Charity de vez en cuando nos enviará su energía a través del Coffee Break tenemos que darle las gracias a Lecar porque vistieron a los muchachos para este espectáculo y también a... ¿quién va? a Valentín a Valentina Valentina por estos muebles tan maravillosos que siempre, toda la semana ¿entiendes? y además pues a Cristóbal que, no, que peinó a Charity no, a mí no, a mí no, a mí no me peinó pero que peinó a Charity ¿a ti quién te peinó, Charity? ¿a mí? a mí ¿a mí? ¿a mí? ¿a mí? ¿a mí? ¿a mí no? a mí no se peinó a mí no se peinó a mí no se peinó a él mismo se peinó, él es su propio estilista y tenemos también a Valentina que es lo que le enviamos siempre a Ismael ¡ah! un beso vamos a mandarle un beso que los muchachos te ayuden ¿cómo es? hijo de gata casa catón así que bueno hasta una próxima ocasión a nombre de Charity y con ustedes Coffee Break la semana que viene a la noche y medio ¡Gracias!